Eduardo Campuzano, subsecretario de Turismo, dio a conocer que el 4 de julio se efectuará en la ganadería de Torrecilla, la primera de cuatro fechas como parte del producto de turismo alternativo denominado Paseos Taurinos. Sí, cómo no, mira, dentro de las actividades de turismo alternativo que promueve la Secretaría de Turismo, desde luego en el segmento de turismo rural, tenemos el producto turístico Paseos Taurinos, que se realiza en coordinación con la Peña Brava de Sol, Asociación Civil. Y bueno, para esta edición 2015 se tienen programadas cuatro fechas. Iniciamos el 4 de julio en la ganadería de José Julián Yaguno, perdón, en Torrecilla, después el 22 de agosto con José Julián Yaguno, para el mes de octubre, para el día 13 de octubre, tenemos visita con el licenciado Javier Suárez del Real, en la ganadería Suárez del Real, y queremos cerrar en este año en la ganadería de Santa Fe del Campo, en el mes de noviembre. Comentarte que, bueno, este producto turístico tiene la finalidad de promover, desde luego, nuestros atractivos naturales. Nosotros hemos comentado que en las ganaderías, ahí existe un gran guardián de la biodiversidad, un gran guardián del ecosistema que es el toro de lidia. Entonces, eso sí queremos que la gente lo vea. Mencionarte, bueno, que sí se realizan algunas faizas taurinas, pero bueno, no hay, ahora sí no hay sangre. Lo que nos interesa a nosotros es que la gente conozca el manejo del toro de lidia, pero sobre todo, el beneficio que brinda el toro de lidia al ecosistema y a la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.